No, 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 no. ¡Bicho! ¡Esto es un patio de un Riguero! ¡De las coloradas de esas grandotas! ¡Jabito! 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 Esa guñita hace rato que no cafeteaba Esa guñita, con esa guñita no podes cajetear Esa guñita peludo, mirá No cafeteamos nosotros No, la pones derecho viejo Estás filmando y sale Mitingo de que está hablando Pico Hace un corte y una quebrada Los tantos que tiran vueltas no son malos Pero van a 20 Nada, nada ¿Qué quiere hacer? Lo que hizo que arrancamos Pégale plano Por arriba negro Dame, pico Bueno, amigo ¿Está bien? Prendido Prendido al 3 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gol! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuero! ¡Tres por tres! ¡Al saque, señor! ¿Non los tanto? ¿Está asustado? ¡Bárbaro, Nene! ¡Bárbaro, Nene! ¡Bárbaro, Nene! ¡Bárbaro, Nene! ¡Bárbaro, Nene! ¡Bárbaro, Nene! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro!